¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! ¡Gol! ¡Viva! A ver pa, a ver pa... ¡Venítele! ¡Arrid! ¡Toque! ¡Toque! ¡Arrid! ¡Estuvo bien! No, Ari. Ve la lomo y después la chica te va a ir e ir ¡Toque! ¡Una onda! ¡Los quedaban malos! Al ojo, todo tipo no te dicen igual. ¿Ok? ¡Vala acá! ¡Hey! Vivo Presidente tenía la mano del tiempo Para que las mesías lleguen a las mesas En la camiseta En el mundo del viento En la camiseta En el mundo del viento En este momento Para que el movimiento En el mundo del viento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.